y chupeticas de pollo bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas omega saludo otra estés pasando bien me imagino que le diste click al vídeo porque te quieres ganar un shell así que quédate atento que te voy a explicar cómo hacer muy sencillo con simples pasos te recuerdo que en el comentario fijado te voy a dejar un enlace al vídeo del canal si estamos regalando 100 núcleos también es súper fácil de concursar así que si todavía no lo has hecho de ella mismo y concursas y bueno primero mira este vídeo y luego ve y hazlo del concurso para que tengas ahí chance de ganarte las núcleos o el robot shell ya te explico cómo hacerlo el robot shell no se te olvide darle like al vídeo ya mismo dale like y suscríbete al canal si te gusta la clase de contenido lo primero que te voy a explicar es que este concurso no es patrocinado por mí si no tengo yo nada que ver solamente te voy a dar la información de dónde está hospedado está hospedado en el disco oficial del juego de war robots mi recomendación es que vayas y sigas al disco de una si todavía no lo has hecho y pues participes yo de todas formas en la descripción ojo en la descripción te voy a dejar el enlace del disco y el enlace de la forma fíjense que ayudan un link para que vayas y participes la forma está activa actualmente fíjense yo la tengo allí abierta solo te pide el de juego así que bueno es una oportunidad muy sencilla van a ser 100 unidades del robot nuevo shell para que vayas y participes y tengas un chance si no sé si vas a ver este vídeo 234 días después y ya se habrá acabado el concurso porque yo tengo entendido que esto dura más o menos un día así que bueno no pierdas tiempo y ve y participa así cuando termine el vídeo de verlo ve y participa vamos a hacer un vídeo del robot nuevo shell para ver pues sus características y más o menos cómo va fíjense cómo funciona en batalla pues es un robot que está blindado con escudos físicos que lo protegen de ataques de cualquier ángulo si se te atacan de frente si te atacan por los lados pues es un robot bastante bien equipado en ese aspecto digamos que esa es su característica principal los escudos físicos y la habilidad que tiene la habilidad que tiene que posee es una habilidad más o menos nueva aunque es parecida a la es el boner con una mezcla de la habilidad de la altura ya que aumenta velocidad explota y puede repelir a los enemigos y los lanza a un lado son sus características bueno es un robot bastante interesante es de tipo mediano si tiene una habilidad que ya les mostré que tiene un tiempo de recarga de 7 segundos si va a tener una velocidad fíjense cómo se ve allí va a tener una velocidad de 33 kilómetros a nivel si a nivel 8 en una durabilidad de 116 y pues la habilidad se llama atom con un alcance de 100 metros las armas recomendadas por el juego son núcleo cuáquer y las glacia y la rime si son las armas recomendadas por el juego módulos recomendados cómo lo vas a equipar si tienes suerte de obtenerlo en el próximo evento que comienza el 13 de enero bueno sin dudas algunas el fortifier es la mejor opción para fortalecer los escudos físicos de este robot así que totalmente recomendado y como un módulo activo pasivo tenemos allí en la reparación avanzada y el del face shift van a ser muy pero muy buenas opciones para hacer juego con tu estilo si armas recomendadas bueno el juego nos recomienda estas que son pues las criogénicas mucha gente ya las tienes pero sin dudas las que van a reinar en ligas altas van a ser las armas sonicas por luchita que están en este momento aunque ya en particular no te las recomiendo ya que cuando van a ser nerviadas en verdad que no me imagino las armas de 200 metros inerciadas y bueno es mi consejo particular de todas formas dejame tu opción de armas allá abajo en los comentarios cuando hacer su estrategia de uso bueno dependiendo del estilo si de tu estilo de juego y del modo que te guste pues va a variar eso sí pero sin duda se va a convertir en un problema en ligas altas ya que pues lo van a utilizar mucho los clanes para poder entrar al campo enemigo hacer daño explotar y ojo esto va a ser como cuando estuvo al moda el hairburner que todo el mundo iba con el hairburner al principio destruían a todo el equipo con las explosiones y prácticamente no tenías ninguna oportunidad de ganar la batalla así que si pensaste que el hawk era un dolor de bolas éste se va a convertir en tu dolor dolor de culo si no te violan con él con él con él el celeste te van a terminar violando con el hawk así que ojo es lo que yo más o menos digo que va a suceder me despido gente espero que les haya parecido interesante este review bastante sincero de cómo lo van a utilizar en ligas altas mi recomendación de armas para la gente pobre ligas bajas thunder y ghost thunder punisher si obviamente que va a ser la mejor opción para las ligas bajas si ya tienes armas de lanzallamas pienso yo que por sus daños sostenidos va a ser también una muy buena opción me despido gente bye bye